Les da la bienvenida a la inauguración del Festival de las Artes de San Miguel de Allende, FASMA. Hoy tenemos el gusto de dar inicio a esta serie de eventos dignos y necesarios, siempre a la altura de nuestra ciudad, con este concierto, a cargo del tenor de México, Fernando de la Mora. Bueno, sobran las explicaciones, todos nos dimos cuenta de la cantidad de agua que cayó y toda cayó encima del escenario, o sea que fue un problema enorme. El evento estuvo a punto de ser cancelado o pospuesto, por seguridad más que por otra cosa. Cuando me informaron que estaba lleno, que ustedes habían venido, acudí y vine aquí para dar una explicación que no era algo que estuviera, que estuviéramos tomando una mala decisión y que ustedes se enteraran. Y en ese momento empezaron a moverse las cosas, nos dijeron que iba a ser hasta las diez y media, pero creo que ustedes merecen esto y sobre todo la cultura en nuestro país requiere esto. Muchas gracias. María River, ¿recuerdas aquel beso que en broma me negaste? Se desgarró tus labios sin querer, asustado por ello mismo abrigo de la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelvo a tu lado, no me negues tus besos, que el amor que te da, no podrás olvidar, no me preguntes si te da, que nada te explicará, que el beso que te das, ya no lo podrás dar, cuando vuelva a tu lado. Y es que has ganado contigo, las cosas que he pedido, no repitas jamás, por compasión, un emprano al fin, y espérame en tus brazos, y cuéntanos a ti, de nuestro corazón. ¡Gracias! 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 Esta canción que sigue, es una canción de la maestra Valdelamar, importantísima compositora, por esta canción y muchas otras, pero esto se llama Mucho Corazón. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Para creer o para olvidarte Pides cariño, pides olvido Si te confié No llenas tu corazón En lo que tú tienes De mi pasado, de mi razón Y como fue Si antes de amar Debe tener siempre Vivir por un querer La vida misma sin morir Eso estaría Lo que hay en fin Yo para creer No necesito No necesito No necesito Y como fue No necesito Coração 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 Eu, para que Não existir Uma razão Que sobra muito Pero muito Corazão Que maravilha Nuestro México, meu querido Que cantidad de canções Estilos Canções Bellas, felizes De amor, contra delas De todo Esta canção que eu vou cantar É uma canção muito Muito triste Muito, muito bonita Esas canções Que até dá gosto Que duela É verdade E a vão cantar comigo Um aplauso para o mestre Música 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 Tan ganas de llorar, no es fácil olvidar al amor que se aleja y que nos deja sin compasión. Como hemos podido entender, qué cosa es el amor, si lo que más quería, el alma mía, me abandó todo. De nuevo hay que llorar, hay que saber de todos, tu visita y el de un hombre. Cuando un cariño muere, la mal consuela mi corazón. Tan ganas de llorar, no es fácil olvidar al amor que se aleja y que nos deja sin compasión. No puedo entender, qué cosa es el amor, si lo que más quería, el alma mía, me abandó todo. Tan ganas de llorar, no es fácil olvidar al amor que se aleja y que nos deja sin compasión. Tan ganas de llorar, no es fácil olvidar al amor que se aleja y que nos deja sin compasión. y el de un hombre es que una mujer... Qué bonito canto Esta canción que sigue es una canción especialmente para que ustedes canten conmigo El gran Agustín Lara, solamente una vez Venga Solamente una vez A ver la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega en alta Con la dulce y total Redenunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Bien Y cuando ese milagro realiza el front Segundo ¡Gracias! 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 Otra canción para cantar todos. ¡Venga, maestro! Esto se llama... ¡Gracias! 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 Y así pasan los días y Dios desesperado y contestando quizás, 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 mantén. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, pensando así que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y Dios desesperado desesperado y contestando quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! y así pasan los días dio desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más quieras hasta cuándo hasta cuándo así pasan los días yo les esperaba contestar quizás quizás todos quizás 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 Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó Cante el cedecín que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez, cuando mi orgullo rodó A tus pies Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas donde yo voy Para que mi alma se atrumpa sin mí Bésame como en el cielo Dame la luz que tiene tu vida De la ansiedad que con tus labios vi Esa locura de tu vida Más que amor tenes en mí Y en el beso que tení Tu alma viva el corazón Que esta vez buscó a mí No sé lo que siento yo Quiero que viva solo para mí Y que tú vayas donde yo voy Para que mi alma se atrumpa sin mí Pues a mí como en el espíritu No sé lo que necesito El beso que te di Alba me da tu corazón Y de que sabes que tú soy Todo es lo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Que tú vayas por ello hoy Para que te hagas el corazón de mí Besame con Frenesí Besame con Frenesí Besame con Frenesí Besame con Frenesí Bueno, creo que es un momento, un momento importante para que escuchen al gran maestro Gonzalo Romeo y su quinteto. Van a tocarnos una pieza emblemática del maestro Ernesto Lecuona, nos van a tocar su famosa comparsa. Gracias. 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 Qué bonito, aprovechando que fuimos con esta pieza a la isla maravillosa de Cuba, vamos a hacer una canción que muchos, yo por lo menos creí que era mexicana esta canción, pero es más cubana que, más cubana que Lecuona. Y esta canción es una de las más importantes en la isla, es una canción preciosa que todos nos la sabemos aquí en México. Esto se llama, quiéreme mucho. Número 2 Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acargaré. Ay, quiéreme mucho, dulce a por mí, que antes siempre era volar. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acargaré. Cuando se quiere, me ruega, como te quiero yo a mí. Es imposible, mi cielo, a ti se ganar. Y, cuando se quiere, me ruega, como te quiero yo a mí. Es imposible, mi cielo, tan separado de ti. Tan separado de ti. Tan separado de ti. Tan separado de ti. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Armando Manzalero, señores Donde quiera que estés Armando Armando Manzalero, señores Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso, yo contigo lo aprendí Todos contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luz Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo ir de mañana mismo de este mundo Las cosas buenas, yo contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo vivir de mañana mismo de este mundo Que puedo vivir de mañana mismo de este mundo Las cosas buenas, yo contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Yo creo que es una de las canciones más sensuales que compuso Arlanio Una canción que habla de la intimidad Que habla de la intimidad de un hombre enamorado Voy a apagar la luz ¿Qué tal? Es que sí se inspiraba, la verdad ¡Gracias! Voy a apagar la luz Para pensar en ti Así de carbonar A mi imaginación Ahí donde todo lo puedo Donde no hay imposible ¿Qué me importa vivir en los océanos? Si así Soy feliz Pero por favor Te abrazaré Cuanto no te besaré Y sin más Alguien de saneros En ti Realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y por eso voy Y por eso voy Pero para terminar con este gran compositor Otra de sus canciones Gracias De los últimos éxitos que tuvo este gran señor Que tuvo muchos No sé ni tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto Ni un minuto Me logro de su boca De tus besos Tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir Por la noche que me diste y el momento que con besos construiste No sé, pero yo no te convenza a extrañar en mi almohada No te dejo de pensar, la gente, mis amigos y las calles sin destinos No sé, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Y las noches cuando duermo sin insomnio yo me vuelvo No te dejo de pensar, la gente, mis amigos y las calles sin destinos No sé, pero yo no te dejo de pensar No sé, pero yo te convenza a extrañar en mi almohada No te dejo de pensar, la gente, mis amigos y las calles sin destinos No sé, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Y las noches cuando duermo sin insomnio yo me encuentro Me haces falta, mucha falta No sé, tú No sé, tú Recuerdo, fíjense nada más Ahorita me vino a la mente que hace unos 10 años 8 o 10 años, no recuerdo, a lo mejor un poco más Tuve la dicha de cantar un concierto Concierto al lado de un hotel aquí a un lado Con Lila Downs y con el maestro Armando Manzanero La verdad que qué privilegio La verdad que llevo una relación con San Miguel muy cercana También en el templo de San Francisco La verdad que qué eventos más lindos Qué lugar Es un ejemplo de civilidad San Miguel Señor alcalde, muchísimas gracias don Mauricio Mauricio Trejo por permitirme estar aquí, por invitarme Por permitirme hacer lo que me fascina hacer Que es cantar y cantarles a ustedes Dios bendiga San Miguel Señor Por permitirme dejar lo que pasó Cómo fue No sé decir Cómo fue No sé explicar lo que pasó, que lo bendimos en la mujer, fue una luz que iluminó todo mi ser, fuerza como un manantial, pero mi vida me iluminó. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, o a lo mejor la impaciencia del año es de dar tu llegada. Jamás lo sé, no sé decirte, no sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. ¡Fueron tus ojos o tu boca! Fueron tus manos o tu voz, vuelve con la impaciencia del año es de dar tu llegada. Jamás lo sé, no sé decirte, no sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. Yo no sé cuántas veces he cantado la canción que sigue, pero la seguiré cantando, porque es una canción que es una embajadora de México en el extranjero. Ojalá que las noticias que salen de México para afuera fueran como esta canción. Bésame mucho. Bésame mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, para despedirnos, para acabar con el programa, me lo han estado pidiendo desde hace rato, Granada, sí señor. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se muere de gitano, cuando es para ti, mi cantar me contó en la silla, mi cantar me contó en la silla, mi cantar me contó en la silla. Amén. 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nosha! 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 Gracias. Y no nos venció la lluvia, señores. Gracias. 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 Gracias.